3.000 personas en total han corrido delante de los toros en esta primera edición de los encierros estadounidenses. Aquí no hay adoquines, ni curvas, ni callejones. Esto es Estados Unidos. Una recta en un circuito de carreras de Virginia sustituye a la calle Estafeta. El balance, dos heridos leves por pisotones y contusiones. Me pareció bien, pero yo quería ver sangre. Pero no ha habido sangre porque los organizadores se han asegurado de que no haya heridos por hasta. Los toros vienen de Kentucky y aunque son más grandes que los de Pamplona, también son menos agresivos. Estos toros se utilizan en los rodeos. La idea de traer los sanfermines a Estados Unidos ha partido de este abogado de Boston que nunca ha estado en Pamplona. Todo el mundo conoce los sanfermines, son legendarios. Es parte de la cultura americana y mundial. Siempre he querido ir a Pamplona, pero nunca he podido. Por eso se lo ha traído a casa y de paso hace negocio cobrando una entrada al recinto festivo y casi 60 euros por correr el encierro o participar en una guerra de tomates. Pero este sucedáneo estadounidense de nuestros encierros no termina aquí. De Virginia viaja ahora al estado de Georgia y de allá a Florida, California y Texas, entre otros. Y por lo que hemos visto hoy aquí, su éxito está asegurado.